Bueno, aún nos avisó a una fecha cercana para la reapertura de vuelos a Cuba y ya muchos varados a ambos lados del estrecho de la Florida comienzan a preocuparse por esta situación migratoria y hasta por el lugar donde van a nacer sus hijos. Yonieski Ramírez nos amplía. Adelante, Yonieski. Gracias, muy buenas tardes. Partiremos del caso de una cubana residente aquí en el sur de Florida, embarazada y que continúa varada en Santa Clara, en el centro de Cuba. Y eso es solo parte de un entramado de complejidades que enfrentan muchos varados en ambas orillas. Dailin Carballo tiene seis meses de embarazo y cuando Cuba cerró sus fronteras aéreas por la crisis de salud global, no pudo salir en uno de los vuelos humanitarios semanas atrás. El vuelo salió el 24 de abril, salieron los dos vuelos, el viernes y el lunes de la otra semana fue que me dio el permiso de salida. Esta residente en Palm Beach me cuenta que su preocupación ahora es que su situación se prolongue y no pueda regresar a Estados Unidos para dar a luz. Imagíname, si tengo que parir aquí, que yo pare en agosto, tengo fecha de parto para agosto y que mi hijo nazca aquí, no me lo puedo llevar. Aunque solo algunas aerolíneas en Estados Unidos regulan el acceso de embarazadas con su gestación entre las 29 y las 36 semanas, Dailin, que ya tiene 26 de embarazo, siente que el tiempo se le acaba. Según me estuve averiguando con algunas personas, algunas aerolíneas me dicen que hasta los siete meses, me queda bien poco, me queda un mes y tanto. Mientras cientos de cubanos varados en la isla se ven limitados sin dinero y sin trabajo, a otros de visita en Estados Unidos les preocupa la expiración de su permiso de entrada en caso de los ciudadanos europeos o la terminación de su estadía por visa de turista. Tatiana, ¿qué pueden hacer esos visitantes con su visado esta o de visitante por 180 días a punto de expirar? Para los viajeros estas que entran con una visa de 90 días, lo que les recomendamos es que vayan al Departamento de Inmigración del Aeropuerto Internacional de Miami y planteen su situación, a ver de qué forma los pueden ayudar. Para los viajeros con visa de visitante tienen una estadía de 180 días en los Estados Unidos. Si está a punto de expirarse, existe un formulario, el I-539, que lo pueden bajar en línea directamente del Departamento de Inmigración, ir a una agencia de viaje que se dedique a esto o con un abogado. Bien, y el gobierno cubano ha adelantado que planea mantener sus fronteras aéreas cerradas al menos hasta el 31 de mayo. La Embajada de Estados Unidos en La Habana, por otra parte, insiste en que continúa gestionando la posibilidad de nuevos vuelos humanitarios, aunque adelantan que aún así tampoco habrá capacidad para todos. Es mi reporte esta tarde. Adelante, Noticiero Telemundo 51.